Claramente el número 12 tiene una gran importancia en la Sagrada Escritura. La primera vez que se menciona es con motivo de los 12 hijos del patriarca Jacob. Recordemos Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Y según el relato del Génesis, esos 12 hijos son los que dan su nombre a las 12 tribus de Israel. Es decir que el número 12 queda asociado con la existencia misma del pueblo elegido. Por eso algunos dicen que el número 12 es el número de Israel. Luego ese número 12 reaparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el día de hoy estamos recordando a dos de los 12 apóstoles que eligió Cristo. Debe haber alguna razón para que Cristo haya elegido específicamente 12 apóstoles. Sobre eso volveremos en un momento. Por ahora conviene tener en cuenta que el mismo número 12 aparece en otras oportunidades. Por ejemplo, aquella mujer de la que se nos habla en el capítulo 12, esto si es coincidencia, digo yo, del apocalipsis. Esa mujer está coronada. ¿Coronada de qué? De 12 estrellas. La mujer coronada de 12 estrellas lleva junto a sí, como en su gloria, a todo Israel. La ciudad santa tiene 12 puertas, 3 hacia cada uno de los 4 puntos cardinales. En el mismo apocalipsis también se habla del número 12 cuando se hace referencia al trono de Dios. Porque cerca del trono de Dios hay 24 ancianos, 12 y 12, como mostrando los 12 de la antigua alianza y los 12 de la nueva alianza. Es decir, los 12 apóstoles indudablemente. En el libro del apocalipsis se vuelve a mencionar el número 12 cuando se hace referencia a los 144 mil elegidos. Porque 144 es 12 por 12, como mostrando la fecundidad de Israel, el Israel del cielo. Distinto del apocalipsis, hay otro texto que también menciona al número 12. La carta de Santiago dice que estamos, que es un documento dirigido a las 12 tribus de Israel, como diciendo a todo Israel. Bueno, es el momento de preguntarnos, sin idolatrías y sin entrar en numerología, preguntarnos por qué Jesús elige estos 12. Cuando estamos recordando a los apóstoles Simón y Judas Tadeo, es bueno preguntarlo. Bueno, y resulta que, si te das cuenta, los 12 hijos de Jacob son fruto de un tipo de amor. El amor que él tuvo por dos mujeres, hermanas entre sí además, una mujer llamada Lía y otra mujer llamada Raquel. Y del amor, amor carnal, amor apasionado, amor que incluye deseo, de ese tipo de amor salió el antiguo Israel. Es decir, las 12 tribus del antiguo Israel son el fruto de ese amor. Pues bien, cuando Cristo elige a sus apóstoles, los elige por amor y los elige en amor y para amar. Pero es otro tipo de amor. Y parece que ahí es donde está el mensaje principal del número 12. Es decir, para que se vea con claridad que hay continuidad, pero al mismo tiempo hay plenitud. Hay continuidad en el sentido de que se escoge el mismo número, pero hay plenitud en el sentido de que mientras que fue el amor de la carne y la sangre lo que hizo posible al antiguo Israel, ahora es el amor nuevo, el amor del Espíritu, el amor que sólo Cristo podía traer, el que hace posible al nuevo Israel. O sea que al elegir el número 12, Cristo está mostrando con ese acto, lo mismo que leemos en otro pasaje, cuando Él dice, yo no he venido a destruir la ley, sino a darle plenitud, porque está la continuidad, pero está la plenitud. Y en ese 12 del cielo, en ese 12 de la ciudad santa, en ese 12 de los apóstoles, está la plenitud de un amor que va mucho más allá de la carne y de la sangre.